¿Cómo prevenir un cáncer de cuello del útero de la matriz? ¿Qué procede? ¿Qué hay que hacer ahora con este paciente? ¿Cómo dar el seguimiento? Desgraciadamente en comunidades muchas veces la economía no, o la mayoría de las veces no se tiene. ¿Qué se hace para poder ayudar a este paciente? Bueno, están los hospitales del sector salud, de la Secretaría y del Seguro Social. Hay especialistas en ginecología y también hay especialistas en oncología. En ocasiones cuando el cáncer es pequeño y decimos que es in situ, que está localizado y que es pequeño, entonces ahí lo que procede es hacer un tratamiento de cono. Cono es quitar un fragmento del cuello de la matriz, se manda a estudiar y si los bordes de la lesión están libres, donde ya no hay infección, podemos decir que esa mujer está curada. Pero si los bordes aún reportan que hay lesión, puede hacerse un segundo corte o consultarlo con la mujer y esto va a depender de la edad que tenga la paciente, del número de hijos que tenga. Por ejemplo, hay gente que a veces ha tenido un solo hijo y tiene problemas de cáncer en el cuello de la matriz. Hay que preguntar si tiene el deseo de tener otro hijo y se hace un cono. Ya cuando la mujer tiene tres o cuatro hijos, pues el procedimiento que sigue es hacer una histerectomía. Se quita totalmente el útero, pero aquí ya se hace en presencia también del cirujano oncólogo para determinar qué más se debe de retirar. Todos los ganglios que estén inflamados se mandan a estudiar y el patólogo dirá si existe la presencia de células cancerígenas en esos ganglios. Entonces, pues el tratamiento puede ser conservador o puede ser radical. Hay otro tipo de procedimientos que van aunados a todo eso y como es la radioterapia. La radioterapia tiene una sección que se llama braquiterapia, en donde a la mujer se le da tratamiento en el cuello de la matriz es bastante doloroso y molesto este tipo de situaciones. Después de que pasa la braquiterapia y la paciente acude a revisión para una toma del papanicolao, definitivamente a veces el espejo vaginal que se utiliza para la toma del papanicolao para visualizar el cuello de la matriz, a veces no permite la entrada a la vagina por toda la cicatrización que se produce por el tratamiento de la braquiterapia. Y otro tratamiento que también reduce el cáncer, pues es la quimioterapia. Entonces, aunado, quimio, radio, van y después se puede hacer un tratamiento quirúrgico. En este caso, doctor, en las comunidades se cree que muchas, muchas hierbas, muchos medicamentos paliativos o medicina alterna va a ayudar de alguna manera a mejorar este tipo de lesiones y evitan continuar su medicación, en este caso con un médico en un hospital y continúan, no sé, con la piel de la víbora de cascabel, con la guanábana, que de alguna manera, no sé, doctor, en su conocimiento, ¿qué tan benéfico va a ser esto para una paciente? Bueno, cuando ya está demostrado la presencia de cáncer, creo que no hay que tardar más en el tratamiento y decidir si se puede, como les decía un ratito, tratamiento conservador o tratamiento radical. En lo que tú mencionas a la guanábana, pues tiene propiedades muy buenas, que son propiedades antioxidantes y regeneradores de la célula. Entonces, hay gente que a veces utiliza este tipo de situaciones, pero esto se debe de utilizar como medida preventiva y no como medida curativa. Entonces, si ya está demostrada la presencia de un cáncer, pues hay que someterse al tratamiento que sigue. De esta forma pueden utilizarse las dos vías, ¿no? Con hacerse su medicación y seguir con este tipo de guanábana y muchas otras sugerencias que da el naturista, ¿no? Para poder disminuir o ayudar a este paciente para la mejora de su salud. Hay complementos alimenticios que ayudan. Y dentro de los complementos alimenticios, pues una dieta rica complementada con vitaminas y decimos que todo lo que está verde te va a ayudar. Entonces, si tenemos una buena alimentación de vitaminas, minerales y una buena alimentación con proteínas, también te va a ayudar a recuperarte de problemas serios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues acudir y darse el tratamiento en forma inmediata cuando ya se tiene el problema. Pero ya comentamos hace un momento, este caso de estos casos de cáncer del cuello de la matriz son casos prevenibles desde un inicio, ¿no? Desde un inicio porque hay métodos. Y el método más eficaz es toma de papanicolao, prueba de híbridos, realizarse la colposcopía. Entonces, aplicarse la vacuna y llevar todas esas medidas, yo creo que nos va a ayudar a evitar que se presenten este tipo de problemas. En México se están muriendo a cada dos horas una mujer por cáncer del cuello de la matriz. Y entonces, si decimos que se muere una mujer cada diario, son 12 mujeres multiplicados por 365 días al año, son como 4.240 mujeres que se están falleciendo por esta causa totalmente previsible. Desgraciadamente ese número es muy elevado y muchas más, unas se están muriendo y otras más tienen esta etapa avanzada de cáncer. Desgraciadamente no se puede hacer nada, o sí se puede hacer mucho, pero nosotros mismos como seres humanos o como población no nos ayudamos o nosotros con nuestra pareja no la llevamos a una revisión. Creo que lo importante acá es decirle a todo nuestro público que vayan. Volvemos a hacer, a recalcar este tipo, esta invitación, que vayan al médico. ¿Qué tiempo dura la consulta para una colposcopía, doctor? Este, máximo 10 minutos. Y a veces la colposcopía, te voy a decir, desde el momento en que la paciente se pone en posición ginecológica, se utiliza una turunda que está empapada con ácido acético, se debe dejar por un espacio de dos minutos, se retira y se visualiza. Y ahí podemos decir que ese cuello está sano o que ese cuello tiene alguna lesión. Si hay alguna lesión que nosotros decimos en términos médicos, hay una lesión acetoblanca, existe la posibilidad de que se trate de una lesión producida por el virus del papiloma. corroboramos con una prueba que se llama prueba de Lugol, en donde existe la lesión, entonces, este, el cuello de la matriz no pinta totalmente de oscuro. Un cuello sano pinta totalmente de oscuro y un cuello que está enfermo, en la zona donde está la lesión, no pinta de oscuro. Y el paso a seguir ahí, pues es la toma de una biopsia y ahí nos determinarán el grado de displasia que hay, si es displasia grado 1, 2 o 3. Pero eso también nosotros lo sabemos desde el momento que estamos haciendo la revisión por el tipo de vasos sanguíneos que hay ahí. Hay vasos sanguíneos que nosotros decimos vasos sanguíneos típicos y vasos sanguíneos atípicos. Vasos sanguíneos típicos son vasos vellosos, vasos reticulares, vasos ramificados de gruesos a delgados y atípicos cuando hay vasos que decimos en sacacorcho. Vienen los vasitos así, este, en forma leicoidal, vasos gruesos con terminación delgada, vasos en herradura y se nota luego la diferencia cuando tenemos eso y lo estamos viendo a través del colposcopio, debemos de sospechar y hay otras lesiones que decimos vasos, este, lesiones en mosaico fino, lesiones en mosaico grueso y también hay imágenes que decimos imágenes en cielo estrellado donde hay un puntillo fino que no debemos de confundir cuando hay la presencia de una infección que es producida por la cándida albicans que cuando ponemos la prueba del UGOL se ve puntillo fino, pero ya tenemos el antecedente de que había flujo vaginal blanquecino con mesón y ardor en la mujer y entonces primero damos tratamiento y debemos de repetir el estudio dos semanas después de haber terminado. Doctor, esto es muy importante para todos los médicos yo sigo haciendo hincapié debemos de tener nosotros como médicos una buena preparación para no asustar y para dar un buen seguimiento a nuestros pacientes. ¿Dónde podemos encontrar al doctor para que las pacientes que gusten hacerse el chequeo para que vayan con usted? Muy bien, estoy en Melchero Campo 415 entre Colón y Rayón ahí estamos para servirles. ¿Algún horario de consulta, teléfono? El horario de consulta de seis y media a ocho y media de la noche y mi número telefónico es el 951-165-5063 Hay que hacer previa cita o podemos llegar con usted doctor? Pueden llegar en ese horario y ahí los vamos a atender con todo el gusto del mundo. Pues doctor Chacón le agradezco mucho que esté con nosotros ese tema es muy importante debido a lo que puede generar y a la prevención que se puede hacer invitamos a todas las mujeres de nuestro público que asistan a una consulta centros de salud seguro, ISTE por favor vayan eviten tener un problema mayor que es el cáncer desgraciadamente se hacen campañas contra el cáncer pero no se disminuyen los factores siguen estando por nosotros no ir a una prevención. Doctor le agradezco espero estar con nosotros en algún otro programa muchas gracias por venir doctor. Gracias por la invitación y estamos a la disposición. Pues amigos el programa está llegando a su término les agradezco que estén con nosotros nos esperamos en el siguiente programa ya va a ser año nuevo que pasen felices fiestas a todos y recuerden sonría hoy que mañana puede ser demasiado tarde amigos hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!